Y ahora, con producciones musicales Virgen de Cocharcas de Zapayanga, Huancayo Punín y el Mago del Sonido, Guaxualli, presentamos a la Orquesta Folclórica Nacional, Haces de Zapayanga, Huancayo Parú, Orgullosos Zapayanguinos de Oro. Dos corazones que ayer Dios unió, bajo mi juramento, somos felices, hemos triunfado, con mucho sacrificio. Dos corazones que ayer Dios unió, bajo mi juramento, somos felices, hemos triunfado, con mucho sacrificio. Amada mía, oh dueña mía, eres tú, razón de mi existencia. Sin tu paciencia, sin tu cariño, sin tu amor, yo quiero fracasar. Amada mía, oh dueña mía, eres tú, razón de mi existencia. Sin tu paciencia, sin tu paciencia, sin tu cariño, sin tu amor, yo quiero fracasar. Felizmente tuviste paciencia, para comprenderme, para entenderme, por eso somos felices. Claro que sí, cariñito mío. Amada mía, oh dueña mía, oh dueña mía, eres tú, razón de mi existencia. Sin tu paciencia, sin tu cariño, sin tu amor, yo quiero fracasar. Amada mía, oh dueña mía, eres tú, razón de mi existencia. Sin tu paciencia, sin tu cariño, sin tu amor, yo quiero fracasar. Que amé nuestras costumbres. Cosa bonza, Kevin artesano, Jesse Rojas y su engreído, Emanuel. Haces de Zapayanga, una vida. Y no va a ser... Cosa bonza, no va a ser... Cosa bonza, un joan arespeta... Gracias por ver el video.